El traje charro En la calle vieron personajes vestidos de negro Con unos botones plateados Posiblemente los vieron Vamos a cumplir ya 30 años de hacer esta ropa Enamorados del trabajo Apasionados de este gran trabajo Que en realidad me enorgullece mucho a mi Algo que disfruto Cuando entregamos esa ropa Empezamos desde los 9 años de edad Chiquillos Mi padre es Astre Trabajamos en ropa regular De vestir Y ahora este mes de mayo Quizás posiblemente Igual que el 5 de mayo Estamos cumpliendo 30 años en hacer esta ropa Y así es que vamos a exponer algo De lo que es el traje charro Un traje en realidad Elaborado Con mucho amor Tenemos aquí al modelo Ignacio Hernández Con un traje de gran gala Traje hecho a mano Con botonadura de plata Como pueden ver Algo Algo totalmente Muy bonito Tenemos aquí A nuestro siguiente modelo Francisco Leiva Un traje bordado En hilo de plata Como pueden ver Botonadura igual plata Combinación en gris y negro Un atuendo totalmente De charro El deporte nacional de México La charrería Viene con el ajar completo Un charro sin pistola no es charro Tiene que ir completo Tenemos el sombrero Como pueden ver Un sombrero de dos pedradas Que lo usa el cantante Luego tenemos el sombrero De nuestro modelo Ignacio Sombrero de cuatro pedradas Son esos hundimientos que tiene ahí Lo usa el cantante El charro también Y algo que Me satisface mucho Que le hemos trabajado A políticos Artistas Y sin fin De compositores De música De mariachi Y mariachis De todas las áreas De California De toda la Unión Americana Y fuera de Estados Unidos ¿Cuál es la razón? Una razón muy grande El mariachi Y el charro Es increíble Ya no es mexicano El mariachi Y se ha hecho internacional Porque la UNICEF Lo declaró Patrimonio de la humanidad Algo que en realidad Grande Para lo que es Nuestra cultura Gracias Desde un plácido domingo Que hemos vestido Carlos Santana John Raley Las películas que hemos hecho también Como quizás muchos recuerdan Los tres amigos con Chevy Chase Película muy cómica La última La casa de mi padre Otra película Anthony Quinn Paseo sobre las nubes Grupos de todas las áreas Hasta allá por el área Norte de Europa Un grupo de rock Que se llama En español Se llama El enjambre The hive Y así Infinidad De personas Que hemos vestido Así que Es algo muy grande Para mí Como Persona del mundo Prácticamente Por medio de la UNICEF Que lo declaró Patrimonio de la humanidad Yo me siento igual Ya no soy de un Determinado O A país Soy del mundo De todo el mundo Y gracias a Al apoyo De la comunidad De la música Del mariachi Estamos aquí Como un emigrante Abriéndonos puertas Tocando puertas Que no es fácil Pero insistiendo Y teniendo una meta Aquí estamos Y esta es una gran meta Para todos nosotros Estar En este lugar Hablándoles Al menos mi persona Haciendo lo que me gusta Mi nombre es Jorge Tello Muchísimas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.